En este momento se abre el portón de La Cochera. Es hora de escuchar a Sergio Oliveira y Luis Sillas con todo lo que necesitas saber sobre el mundo de los autos. La cochera radio. Ford Country Guadalajara y Total Energies presentan. Muy buenos días amigos, bienvenidos a La Cochera, es un gusto como siempre saludarlos, un gusto saludar a mi querido amigo Diego Briseño. ¿Cómo estás Diego? Muy bien, muy bien, ya listo para. Esta semana no viajaste, ¿verdad? No, hasta se siente raro. ¿Extraña los aviones? Sí, y no. Este, yo creo que no, pero sí se siente raro decir, ay, una semana en casa, qué padre. Yo la siguiente voy a tener en casa, pues luego salimos los dos juntos. Exacto. Este, ingeniero Sillas, desde la famosísima California, ¿cómo va usted ingeniero? Sí. Muy buenos días, todo muy bien por acá, este, sin extrañar aviones, gracias a Odín, entonces, mucha suerte para ustedes en su viaje, la semana que entra. Perfecto. Pues fíjense que esta semana tuvimos un par de lanzamientos en México, uno de ellos fue la nueva Honda Odyssey, una, pues ya saben, la clásica minivan familiar, donde caben siete personas, por ejemplo, Luisilla, su esposa, y algunos invitados zapatillos que lo podemos mandar a disfrutar a California con la tradicional hospitalidad del ingeniero, ¿verdad ingeniero? Sí, sí, vamos a dejarlo en que sí, pero yo escojo. Chiste local, señores, chiste local. Exacto. Bueno, entonces cambia la odisee, ¿en qué cambia la odisee? En muy poco realmente, pero todos los cambios son para mejor, digo, estéticamente es una cuestión de gustos, la parrilla y fascia son distintas, te puede parecer más bonito o más fea, francamente al público que usa minivanes, eso tradicionalmente le vale tres kilos y medio de cacavate. Tradicionalmente, pero creo que la odisee tiene específicamente algo ahí, que no es necesariamente para los usuarios como tradicionales de minivanes. Sí, puede ser, ahorita quiero escuchar tu opinión sobre eso. Minivanes negros. Bueno, sí. Black Edition, sí. Es que hay dos ediciones, Turing y Black Edition, ¿no? Y ellos quieren darle ese toque, digamos, deportivo. Ahí en el evento decían, sabemos que no es un vehículo deportivo, pero ahí está. Ya tiene algunas hadas más, ¿no? Ya tiene CarPlay en rodillas en autos inalámbricos. Exacto. También se agradece. Y se acaba el Lane Watch, que era ese sistema de Honda que ponía la direccional hacia el lado derecho y solo hacia el lado derecho, y la pantalla central te transmitía lo que una cámara debajo del espejo retrovisor exterior derecho. Qué largo suena eso, ¿no? Espejo retrovisor exterior derecho. Pero es así de específico. Sí, sí, sí. Parece nombre de los príncipes de mil ochocientos férreas. Y mandaba esa imagen a la pantalla central. Por cierto, una imagen muy mala, era una cámara vieja, ¿no? Ajá, de celular de hace... Sí, de Nokia 1100X, ¿no? De los de... Que jugaban las culebritas. Ya con decir Nokia ya. Sí, con eso, ¿no? Y la camioneta se moderniza en general. Una parte que sí me gusta, que no se haya modernizado, es mecánicamente. Sigue el motor V6, 3.5 litros, 280 caballos. La caja es automática de 10, es una buena caja. Y listo. Es una camioneta que tiene su segundo facelift en esa generación, como que el segmento, y ahí me gustaría escuchar a Diego y Luis, como que no da para meterle tanta lana y poner algo nuevo, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. O sea, las actualizaciones son mínimas, son puntuales y listo. Porque, o sea, a pesar de que son vehículos muy socorridos por la familia, la gente les encanta, a los que saben de minivan, les encanta y saben que realmente nunca van a ir más cómodos en cualquier SUV que como van a una minivan, creo que ahí está el detalle. Y justo el motor de 6 con la caja de 10, creo que es ese aspecto que todavía invita a alguien más a querer manejar. La camioneta se maneja muy bien. Claro, es que ese motor, y perdón Luis, ahorita quiero escucharte, es una pausa breve. Ese motor hace con que haya dos minivanes muy categorizadas. Si quieres la siena, híbrida, economía, circula diario, no paga tenencia en el DF, etcétera, es para ciudad. Pero si sales a la carretera, la minivan que tienes que usar es la Odyssey. De acuerdo, justo eso. ¿Ingeniero? Precisamente, es un segmento en el que se venden 100 unidades, no sé, al año. Honda vende 40, Toyota 40, y el otro 20 se la reparten entre las otras dos, tres que existen por ahí, entre las chinas y la Pacífica. En Estados Unidos, que aquí ya no hay. Sí, pero está bien que no lo hayan actualizado gran cosa, o sea, no por bien invertirle mucho. Yo solo pido una duda, acá ha habido mucho ruido para bien, del lanzamiento de la Honda Odyssey, porque tiene solamente, es la primera que tiene el sistema de detección de ocupantes traseros, en caso de que se te olvide el niño allá atrás, o un perro, etcétera. Es una, es una, es una regulación que entró en efecto en los Estados Unidos, va a entrar, y esta es la primera que lo tiene. Un sistema ahí de radares que detecta si hay algo allá atrás que se mueve. Este, no sé si en México trae ese equipo. Sí, 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 es correcto. Este, si trae aquí también, ¿no? Sí, pero he entendido que trae aquí también, ¿eh? Pero solamente es, solamente es un alerta que te proyecta en el cuadro de instrumentos, el nuevo de Toyota, incluso te voy a llamar por teléfono. El nuevo de Honda. No, el de Toyota, es el de Siena. Ah, la Siena. Es el que te llama por teléfono y te dice, sí, sí, sí. ¿Estás de alguien allá? O sea, va un paso más allá. Entonces, abre el de Toyota, Luis. Casi, casi, si fue a teléfono para para mandar a la policía. Para deslindar. Sí, tal cual. Exacto. Justo eso. Sí, sí. Bueno, bueno, pero en Siena, no en Odyssey, ¿no? No, correcto. Sí, sí, sí. Es la minibana más tradicional, se maneja bastante mejor que la Siena. Va a consumir más gasolina, más gasolina, por supuesto que va, que lo va a hacer. Es el para que, no importa eso, la prefiera para viajar. Y ahora ya tienes incluso otras opciones, ¿no? Hablábamos que la estética no es importante en una minibana, hasta que ves a la GAC GN8, ¿no? Y ahí te das cuenta que la estética, aunque sea al revés, o sea, por motivo de, a mí me parece horrible, sí es importante, ¿no? Es horrible para muchos, para la gran mayoría, porque es un diseño al que no estamos acostumbrados. Lo vamos a acostumbrar a él, ¿eh? Sí. Más marcas lo van a traer. Y ahí está. Y la GN8 es como otra categoría. Es más orientada, voy a transportar a dos personas en la segunda fila con todo el confort y listo. Pero también su motor no es como parejo para la Odyssey. No, justo es un cuatro cilindros, dos litros, creo que doscientos cincuenta caballos, doscientos setenta, doscientos cincuenta. Entonces, como que de todas maneras, la Odyssey tiene ventaja, ¿no? Sobre de eso. Es correcto. Luis, perdón, te interrumpimos. Bueno, tú no iba a decir gran cosa. Los precios nada más, la comparativa típica que hay. Es correcto. Correcto. Los precios, un millón. Ciento sesenta y dos y ciento noventa y dos por la Black Edition. Ah, y la Black Edition, muy, muy importante, guau. Este, tiene logotipos Black Edition en el asiento. Sí, claro, porque si no, como sabes, la Black Edition. Claro, los rines son negros. Sí, sí, sí. Hay detalles negros en la fascia y listo. Y eso cuesta como treinta y pico mil pesos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ves, Luis? Eso, compramos un spraycito negro en la tienda de pintura y... Bueno, sabemos que los accesorios inútiles los venden muy caros las marcas, entonces, este, pues, ¿qué les digo? Es demasiado. A mí ni siquiera me parece más bonita la Black Edition. No, no, no. Habrá gente que sí. Este Honda apuesta por eso y ahí está. Sí, yo creo que hay gente que la va a comprar simplemente por ser diferente, ¿no? Por traerlo diferente. Exacto. Entonces, si quieren irse algo más tradicional, la versión Platinum, que es la más equipada de la Siena, ya tienen los asientos también, este, reclinables. Todo cuesta un millón ciento ocho mil pesos. Ya no es tan barata como la de acceso, que está en ocho noventa y uno. Yo creo que va a ser muy difícil de conseguir. Sí, pero esos asientos Platinum de la Siena no me parecen tan cómodos como los de la GAC. De acuerdo. Este que, por cierto, está por inaugurarse a principios del siguiente mes, la primera agencia de la marca en Guadalajara. Vamos a un breve corte, amigos, y pronto regresamos con más aquí en La Cochera el día de hoy. Les vamos a platicar hoy sobre qué tanto vale la pena comprar el MG3 híbrido. Quédense con nosotros. El Master y el Inge, La Cochera Radio. Regresamos. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera y tomemos otro lanzamiento en la semana, que fue la Chevrolet Blazer EV. Qué bonita camioneta, por lo menos en mi opinión. Sí, de acuerdo. O sea, me encanta el diseño. O sea, a veces es dinámica, tiene una mezcla muy interesante de curvas y rectas. Ves las salpicaderas delanteras son curvilíneas. Luego esa línea de carácter baja un poco en la lateral para como que bajarle así en la línea de cintura. Sube otra vez como si hubiera salpicaderas traseras. O sea, es una muestra de que una SUV o un crossover no tiene por qué ser una caja sobre ruedas. Y hay una protuberancia detrás de la, más bien una concavidad detrás de las ruedas delanteras con una, un marquito, casi una flecha o entre una flecha una paloma que le recuerda un poco al Corvette. O sea, es algo así como, mira, soy de esa familia y pertenezco. Sí. De lado izquierdo, ahí tienes el botón de carga de un vehículo 100% electric, por eso es el Blazer EV. Y listo. Se fabrica en México. Sí. En Ramos Arispe. Y es básicamente la KDLAC Lyric con menos equipo, menos potencia y acabados no tan, digamos. Más de Chevrolet. Sí, exacto. No son malos, ¿eh? No, no son malos porque incluso este tuve la oportunidad de manejar la Equinox. Fuimos a la planta y había millones de Blazers EV también ahí produciéndose. Y la verdad es que creo que es muy atractivo y sigue como en esta línea, ¿no? De que la de gasolina era como el Camaro hecho SUV y esta es como que incluso más bajita. Es correcto. Se ve bastante bien. Las proporciones creo que le ayudan mucho a esta camioneta. Sí, se maneja muy bien. La suspensión, perdónenme, está entre comodidad y confort, un poquito, perdón, entre comodidad y deportividad, un poquito más hacia deportividad que la Cadillac, que está un poquito más hacia el confort. Y nos tocó en carretera absolutamente de todo, de pisos en muy mal estado, que probabas que tan seca era la suspensión, que es un poco, pero menos de lo que hubiéramos, menos de lo que hemos sentido en otros vehículos de la marca. En pisos de muy buen nivel, con curvas fuertes que aprovechamos muy bien y decían, oye, pues esa cosa se agarra bien. Lo que no es sorpresa en un EV, por el peso de las baterías, que baja mucho su centro de gravedad, ¿no? Tiene buena aceleración, al 0 a 100, no tengo el número ahora, pero es bastante bueno, se siente bien. La potencia son 331 caballos, solo llega a México la versión RS. Ya tiene dos motores y es tracción integral. Es plataforma Ultium, ¿no? Obviamente. Y son 346 libras-pie de torque. CarPlay, Android Auto, pantalla 33 pulgadas. Google Build-in. Google Build-in no tiene CarPlay ni Android Auto, ni siquiera con cable. Ok. Este, lo que ellos argumentan es, mira, tú puedes bajar las aplicaciones que usas en tu teléfono, ¿no? Waze o Google Maps ya está. Google Maps ya está de cajón. Este, puedes hablar por teléfono, por Bluetooth, si quieres, o por cable, si quieres. Incluso la música por Spotify o cualquier otra aplicación de ese tipo. Es que es un sistema operativo de Google en la camioneta, tal cual. Es correcto. O sea, y puedes bajar tus aplicaciones ahí. Entiendo que tienen razón, que el argumento es válido, pero también siento que le obliga al consumidor a aprender una cosa más. La virtud de CarPlay, Android Auto es, me conecto y eso es mi teléfono en la pantalla de mi coche. Ya sé cómo usar. No necesito ningún esfuerzo extra. Y eso sí, te implica ese esfuerzo extra. Entonces, ese esfuerzo extra lo tienen que hacer solamente los usuarios de iPhone. Los usuarios de Android sabemos perfectamente cómo está, qué es lo que tienes que hacer. Sí, bueno, pues una decal, ¿no? Ajá. Este, sí. Sí, tal cual. Tienes toda la razón, pero sí. Es una decal. Y también es una muestra de que no es tan fácil de usar. Es mucho menos intuitivo de lo que sería. Todos los que tenemos iPhone usamos porque es más intuitivo que Android, no porque sea mejor. Este, cada vez que sale un iPhone nuevo, como acaba de salir, ¿no? Están las bromas por todos lados. Uy, eso Android lo tiene hace 80 años. Pues sí, lo sabemos y no nos importa. Preferimos el sistema operativo. Entonces, sentimos que es más fácil. Y vuelvo a lo que comenté cuando decía, no hay CarPlay, no hay Android Auto. Es, te obliga a aprender una cosa más. Sí, de acuerdo. Este, ese es el punto. Y para mí es el punto de no tener Android. O sea, yo tendría un Samsung S24 en lugar de un iPhone. Si pudiera tener el sistema iOS, ¿no? Pero fíjate que es curioso porque otros vehículos de Ultium, General Motors con este, el mismo sistema. ¿Con Lyric? Lyric, por ejemplo. Sí, tienen. Sí, ¿sabes cuál fue la explicación, Diego? Que la Lyric es anterior. Sí. Entonces, cuando salió, todavía no estaba tan desarrollado el sistema junto a Google como para decir, no necesito eso. Entonces, eso lo hicieron. Para mí es un puntito que me haría decir, no, gracias. Sí. Considero otra opción, ¿no? Pero, ¿es buen producto? Sí, es buen producto. Es muy bonita. Es rápida. Es agradable, ¿no? La versión SS, ya con 557 caballos. Puede que viniera algún día, pero dudo porque dependería mucho de que tuviera buenas ventas la Blazer aquí. Y por un precio de un millón ciento... Ciento... Ciento setenta... Ciento setenta y nueve novecientos. Sí, un millón ciento ochenta mil pesos. Híjole, francamente, cien por ciento eléctrica y Chevrolet. Sí, aunque para los que de verdad les gustó, la preventa está en un millón ciento cuarenta y nueve. Bueno, sí, treinta mil pesitos, sí. Es una buena. Sí, treinta mil pesitos, nadie te lo regala. Exacto. Entonces, ese fue el vehículo que condujimos de la Ciudad de México, Valle de Bravo. Nos tocó, y a mí en lo particular, me tocó manejando una lluvia de esas que te ciega, ¿no? Cuando ves diez metros adelante y como los demás no bajan la velocidad lo suficiente, no puedes tú bajar lo que deberías porque estarías arriesgando un accidente. Entonces, tenías que decidir, además del tema de los deslaves de esa carretera, ya estábamos en Naucalpan, en una carretera nueva, bonita, llena de curvas, pero nueva, y ha habido muchos deslaves. Entonces, dices, si voy a estar en el carril derecho, me arriesgo a que un deslave me agarre que una roca. Si voy al carril izquierdo, había muchos charcos y estoy estorbando el tráfico de los demás. Está el aquaplaning, entonces, ¿a qué me arriesgo más? ¿A un aquaplaning o a un deslave? Pero, en fin, buen producto. Sí tengo dudas por la tecnología, o sea, por ser 100% eléctrico, por ser Chevrolet. La gente todavía piensa que 100% eléctrico debe ser Tesla, por cosas como no tienes CarPlay, etcétera. O sea, vamos a ver, vamos a ver si realmente funciona. Y mientras lo vemos, vamos a ver el corte comercial y regresamos para platicar del MG3 Híbrido. El semáforo ya está en verde. Regresamos a La Cochera Radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Y tuve la oportunidad, o tenemos la oportunidad esta semana, de manejar el MG3 Híbrido. En mi caso, por primera vez. ¿A ti ya te había tocado, Diego? Muy poquito y fue solamente en la pista de pruebas de la planta en China. Fue nada más un trayecto muy corto, nada más como para sentir el coche, pero ni siquiera estaba con la especificación mexicana. Entonces, tengo muchas ganas de manejarlo ya como tal, como sale aquí. En unos minutos. Sí, ya. Estoy prácticamente seguro que te encantó ese primer contacto. Sí, sí, sí. Se siente súper bien el empuje del vehículo. Me sorprendió porque... ¡Es un subcompacto! Es un subcompacto. Son 190 caballos combinados. Entonces, la verdad, está súper bien. Como diría Cantinflas, ahí está el detalle. Justo, ¿no? Este, son 191 caballos de potencia, como tú bien dijiste, Diego, combinada. La potencia combinada no es la suma de la potencia de los dos motores. El motor eléctrico tiene 101... Perdón, el motor de gasolina tiene 101 caballos. Y el eléctrico tiene 138. O sea, si fuera la suma serían 239 caballos, ¿no? Entonces, son 191, pero en la práctica realmente no son 191. En ciudad lo sientes casi como si fuera. Ok. La aceleración de 0 a 100 o de... Perdón, discúlpenme, de 0 a 20, 0 a 40 es bastante buena. Pues está el motor eléctrico empujando, ¿no? La batería tiene, digamos, jugo suficiente como para permitir eso. El coche es ágil. No se siente suelto. Por otro lado, también se siente bien plantado por el mismo. Los motores, la batería, a pesar de que no es una batería grande, sí aplica peso al piso, ayuda al tema del aplomo del auto. Está bien construido, no percibes ruidos interiores. Ya tiene más de 6.000 kilómetros el que estoy manejando. Y 6.000 kilómetros en manos de nuestros colegas, que no son precisamente buenos para cuidarlos. No. Vaya que no. Todo lo contrario. El coche está... Es la versión más equipada, la que tenemos. Cuesta 439.900 pesos. Digamos 440. Y ya tienes detalles como algunas hadas, frenado automático de emergencia, reconocimiento de velocidad máxima, de cambio voluntario de carril, alerta de tráfico cruzado. Exacto. Tiene asientos de tela piel o tela piel sintética. Ajá. Ok. CarPlay, Android Auto, alámbricos. Ok. Con cable, sí. Pero tienes ahí dos puertos USB, un USB-C y un USB-A. Solo el USB-A funciona para que puedas conectar el teléfono al CarPlay, digamos. La cajuela es pequeña, son 241 litros. Tienes que necesitas más, necesitas abatir los asientos traseros. Tienes anclaje de silla de bebés, todo muy bien. Agarraderas, todo muy bien. No tienes quemacocos, no se necesita. Sí, son seis bolsas de aire, control de estabilidad. Se las bolsas, control de estabilidad. En seguridad está bien el coche. Y el manejo es bueno, la dirección es rápida, es comunicativa. O sea, se siente un coche moderno hasta ahí. Hasta que sales a carretera. Ok. Ahí las cosas cambian completamente. ¿Por qué cambian? Porque yo empiezo a manejar el coche y digo, bueno, esto tiene 190 caballos. Yo puedo ir a un ritmo tranquilo de 130, 140, en lugares donde se permita, digamos, el tráfico lo permita. Un rebase. Más o menos seguro, pues quiero hacer un rebase y eso. Y crucé buena parte de la ciudad de México, de reforma, periférico, a salida Naucalpan, etc. Y ahí ya le salí en Naucalpan, de repente siento que se me va la potencia. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que se descargó la batería. Entonces me quedé con un subcompacto de 101 caballos y una caja automática de tres velocidades. A la altura de la Ciudad de México. A la altura de la Ciudad de México. Claro. O sea que se convierte en 75 caballos de fuerza. Y es una bajada tan grande que te asusta un poco. Yo no me lo esperaba. Yo estaba usando, el coche tiene tres modos de regeneración de batería. Uno, dos y tres. Por default, el coche está en el modo dos, que es el modo que deberías usar en Ciudad. El uno prácticamente no regenera nada, pero no, digamos, quita la resistencia al frenado. Es más libre el mantenimiento. Es más libre el manejo. Yo prefiero manejar así, pero entiendo que en un vehículo que depende de la batería, lo ideal es usar alguna forma de regeneración. Entonces lo pongo en el modo tres, que más tarde descubro que es el modo ideal de carretera. Y sí, como a los cinco minutos, se recupera otra vez energía suficiente como para que de nuevo sientas que el coche tiene más de 101 caballos. Ok. Pero eso me duró, estamos en un lugar plano, me duró entre 130 kilómetros por hora por ahí, 140, lo mucho, pero no, yo creo que no más de 130. Porque después de eso dije, pues le voy a bajar porque me voy a quedar sin batería cada rato. Y a pesar de eso, me quedé sin batería cada rato. Es una carretera con muchas subidas y bajadas. Entonces cualquier subida más larga, aunque no esté esforzando el motor, la batería se va a ir. Ok. Entonces va a recuperar un poco en la bajada. Y otra vez tienes, entonces tienes un coche que tiene entre 101 y por sensaciones 130, 140 caballos de fuerza. El único momento que dije, quiero ver esos 190 caballos, a ver si realmente responde a dónde van. Hay un momento que hay una subida muy fuerte. De hecho, una curva de algo cerrada hacia la derecha de casi 180 grados. Luego una bajada y una recta. Dije aquí lo voy a acelerar a fondo. Y si hubo la posibilidad de hacerlo, 182 kilómetros por hora está limitado el coche. Y si no estuviera limitado, tampoco puedes ir más allá de eso. Porque cuando haces eso, la batería dices, ¿qué crees mi rey? No te doy oportunidad. Yo no me acuerdo de otro coche que tenga una batería tan poco efectiva en carretera como ese. Ningún otro híbrido, salvo el primer Civic que fue lanzado en México, que fue el primer vehículo híbrido a ser vendido en territorio mexicano. Ese coche tenía esas limitaciones, pero es un coche de hace 20 años o más, ¿no? Y que un coche tan moderno esté así, a pesar de ser un subcompacto, me hace pensar que esos 191 caballos son marketing. No son realmente, no son realmente reales, valga la redundancia. Conclusión, porque ya tenemos que ir a corte. ¿Vale la pena el MG3? En ciudad, sí. ¿Vale la pena el MG3 híbrido? Solo si quieres no pagar tenencia, no verificar y circular diario en Ciudad de México. De otra manera, es mejor buscar otra opción, porque ni siquiera el consumo es tan bueno. Nos dio 15 en carretera y me está dando alrededor de 14 en ciudad. Vamos a un corte y regresamos con más aquí en La Cochera. La Cochera Radio. Muy bien, amigos, estamos de regreso aquí en La Cochera. Ya tenemos al ingeniero de regreso. Ya, ya está aquí. Perfecto, ingeniero. ¿Cómo estuvo su cafecito, ingeniero? ¿Todo muy bien? Muy rico, muy rico el cafecito calientito otra vez ya. Ya agarrando vuelo. No se crean, era la computadora que dijo, ahorita no juego, espérame tantito. Suele pasar. Es Windows, ajá. Suele pasar, sí. Y seguro es Windows y está alimentada, conectada inalámicamente con algún Samsung o algo por el estilo. Ingeniero, eh, y Diego, a ver. Iba a decir Houston, we have a problem, pero no es Shanghai, we have a problem. Ajá. ¿No? Tal cual. Este, y el problema es que Volkswagen y SAIC, SAIC está asociada con prácticamente todas las marcas fabricantes de coches del mundo. Es impresionante, es el mayor fabricante chino de vehículos, trabaja de dueña de MG, por ejemplo. Por ejemplo, sí. Y está asociada con Chevrolet, está asociada con Volkswagen, tiene sociedades con Toyota, tiene con varios, colaboración con prácticamente todas. En el caso específico de Volkswagen, ya anunciaron cierre de planta para el año que viene, Diego. Correcto, y justo tiene que ver, sorpresa, con coches de combustión. Sí, como que en China no se están vendiendo muy bien, y aparte todos los incentivos que hay por parte del gobierno es para comprar autos eléctricos. Entonces, mucha gente está dejando los coches de combustión en China de lado, por irse por la opción barata para ellos. Es correcto, pero hay un punto ahí que hay que aclararlo. Uno, las ventas de coches eléctricos están a la baja en Occidente. Sí. ¿No? En, bueno, fuera de China. Sí, no en Occidente, fuera de China. Está a la baja en Japón, en Europa, en Norteamérica, etc. En las Américas en general, etc. En China, el crecimiento es menor al esperado. Es menor al esperado, pero sigue creciendo, claro. Y, es decir, sigue creciendo. El detalle es que los chinos ya prefieren coches chinos a coches occidentales, incluso alemanes. O sea, ellos ven a un Volkswagen, cosa que hace 10 años veían como algo superior. Hoy ven a un chino, a un Chang'an, a un Avatar, a un BYD, a un Xiaomi, ¿no? Un Xiaomi. Exacto, y lo ven como superiores a los occidentales. Sí, y con todo, que Volkswagen realmente fue la primera empresa como tal que entró a China desde hace... Desde toda la vida. Desde toda la vida, empezó con autobús. Y era líder hasta hace dos años. Hasta hace dos años y ha sufrido muchísimo, una pique en ventas así brutal. El dinero que dejó de entrar de China hacia Volkswagen es la razón por la que la marca está considerando, por primera vez en su historia, cerrar plantas en Alemania. En Alemania, sí. Entonces... No es solo cerrar plantas, es recortar 30 mil posiciones en Alemania. Es correcto. 50 mil puestos de trabajo. Donde tenían un pacto de... Si entras a Volkswagen, tienes 30 años de empleo garantizado, ¿sí? Entonces, es romper ese pacto y, o sea, uno pudiera pensar que el problema es chino. Es en China, no. El problema es en Alemania. O sea, sí, China está viviendo un momento económico delicado. El mercado inmobiliario ha venido a la baja, los precios de los inmuebles ha bajado mucho y aparentemente el mercado siente que el sistema financiero chino no es tan sólido como pensaban y las apuestas por China ya son más cautelosas que antes. Lo que tú quieras y gustes. Pero en el mercado automotriz específicamente, el cambio es mucho más drástico hacia los vehículos extranjeros. Otro que está teniendo unos problemas enormes en China es Mercedes-Benz. Mercedes-Benz tenía utilidades en China hasta el año pasado. La utilidad promedio por vehículo en China era de 11 por ciento. Ya está en 7. BMW tiene una utilidad que también bajó cuatro... Poco más de cuatro puntos en China. La gente que antes compraba clases S, ahora está comprando vehículos chinos. Sí, eso. Porque ellos tienen la sensación de que son más... Tecnológicamente más avanzados. Avanzados, sí. Y Ford acaba de reconocerlo, Diego. Exacto, el mismo Jim Farley con el que platicaste es un... Y él me dijo a mí también eso. No, pues una amenaza existencial muy fuerte. O sea, estos cuates de verdad están mucho más adelante de nosotros. Y por eso, a partir de que fueron a manejar una SUV de Changán, dice la historia del Wall Street Junior, es que decidieron como frenar toda su estrategia de electrificación. A partir de ahí dijeron, creo que si nos vamos para allá, vamos a perder. Estamos perdidos. Nos van a poner en una posición que no es una posición delicada, digamos. Ya no pueden entrar. En realidad uno puede usar la palabra que hubiera querido, ¿no? Exacto. Pero... Ya no pueden entrar las marcas a China y al contrario. O sea, las marcas occidentales ya se dieron cuenta que con China no pueden competir. En China y fuera de Chima va a ser muy difícil que compitan. Estelantis tiene vendiendo una planta allá que le costó 800 mil dólares en el... 800 millones de dólares en el 2012. Y ahorita la está vendiendo en subasta con un precio inicial de 143 millones de dólares. Y en contrario... A ver, déjame hablar a mi banquera a ver si tengo crédito suficiente. Y al contrario, Nio está diciéndole a Audi que le venda su planta en Hungría. ¿Cuánto quiere? Exacto. Audi la van a cerrar esa planta. Ya anunció el cierre de la planta. Sí, sí. Y Nio está interesado. Nio dice, a ver, no te la cierres. Sumando los problemas del grupo Volkswagen. O sea, Audi también está cerrando una planta en Bélgica. Sí. BYD compró la plata de Ford en Brasil. O sea, y nos siguen en franca expansión. Y muchos ejecutivos occidentales enojados dicen, es que el gobierno chino subsidia. A ver. Claro que subsidia. Pero eso no es pretexto. ¿Por qué no es pretexto? Pues si yo no tengo subsidio. A ver, nadie te dijo que la vida era justa, mi rey. No, y además, además, también hay subsidios en todos los lados. El gobierno chino le da dinero a las empresas para que desarrollen. Y acá te dan subsidios a ti para que lo compres. O sea, te puedes, puedes agarrar un subsidio de 7,500 hasta 10,000 dólares por comprar un auto eléctrico o híbrido. Hecho en Estados Unidos o en Norte. Hecho en Estados Unidos. O sea, es lo mismo. Hay subsidios en todos lados, menos en México, por cierto. Además, Luis, hay que pensar lo siguiente. El gobierno chino no tiene, digamos, un congreso opositor que levante la mano y diga, a ver, tú no puedes hacer eso porque yo te voy a vigilar. O sea, no tiene eso que si tenemos en México. Ah, perdón. Ahí no. Perdón. Pero sí, no, sí, no, eso es en otros lados. Entonces, esta semana se anunció eso, pero falta el anuncio mayor y es lo que acaba de decir Luis. El despido en Alemania, el cierre de plantas en Alemania, o sea, la industria automotriz alemana específicamente, un pilar de la economía germana y un pilar de economía europea, están a punto de tronar. Y eso puede significar una recesión global. Sí, las acciones de las automotrices alemanas en el mercado bursátil alemán están 60 por ciento abajo de su precio de hace tres años y los analistas dicen que pudiera bajar un 10 o 20 por ciento adicional. Es increíble, es impresionante. Ahora, de nuevo, regresamos a la historia de siempre. La arrogancia lo hizo, o sea, cuántas veces hemos visto líderes arrogantes, o sea, llegas a la cima y te empiezas a sentir Dios, empiezas a sentir que eres lo máximo, etcétera, y que los demás si quieren que te sigan, pero tú no vas a hacer caso a nadie más. Y tómala, entonces China ha sido menospreciado como país, como economía, ahora como industria automotriz durante mucho tiempo. ¿Cuántos chinos haters no vemos en México? Los coches chinos tienen una calidad inferior a de los demás. Depende del coche y depende. En muchos de los casos sí, en muchos de los casos no. Así es. Es sencillo. Donde los chinos sí o sí tienen que trabajar y mucho es en postventa en México. Pero yo en el evento de la semana pasada en Aguascalientes con Isam platicaba con un buen amigo, Marcelo Palomino, de Chile. Me decía, los chinos llegaron a Chile en 2008 y tenían los mismos problemas que en México, pero ya aprendieron. Y todo el mundo decía que iban a quedar cuatro o cinco marcas chinas allá fuertes. No, son más de 20 las que se fueron o encogieron a punto de estar por desaparecer. Fueron otras, no las chinas, no? Sí, hubieron chinas que desaparecieron también. Este, pero más de 20 marcas chinas que tienen allá desde hace casi 20 años sin tanto problema. Van a aprender aquí, van a aprender aquí también. ¿Cuáles son? Pues es una apuesta. Todavía no sabemos. J.D. Power, que nadie confía mucho. Esta semana puso el anuncio de satisfacción del cliente con postventa en México. Y los chinos están en último lugar. O sea, los primeros son los japoneses. Luego los segundos son los estadounidenses. Fíjate. Este, para que veas el nivel de J.D. Power. Después están los coreanos. Después los coreanos, después los franceses, después los... Primero los alemanes. Los alemanes, franceses y chinos en último. Entonces, el día que resuelvan eso, los demás, pues, lo siento. ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? Ahí está Jim Farley. Tenemos que aprender o nos vamos a morir. Muchísimas gracias, amigos, por su atención. Gracias, Diego. Gracias, Luis. Que tengan un gran fin de semana por allá. Gracias a ustedes. Y nos vemos aquí la siguiente semana en una transmisión especial desde Expo Guadalajara. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós. Es hora de cerrar el portón de la cochera por el día de hoy. Esperamos el próximo sábado a las 11 del día para seguir hablando de lo que nos apasiona. Los autos. Ford Country Guadalajara y Total Energies presentaron.